Seguro que no quieres que te lleve en coche. Si me das cinco minutos, te llevo donde quieras. Me voy a ir a autobús, no te preocupes. Ya, pero es que vas cargado y a mí no me cuesta nada. He quedado con mi amigo en el centro. El autobús me dejó en Laro, después vamos a su casa. ¿Y estás seguro de que te puedes quedar ahí sin problema? No te preocupes, sé apañármela solo. Vale, 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 ya no te digo nada más, ¿eh? Lo perdón usted, ya sé que eres mayorcito y que te los apañas solo. De todas formas, para mí seguirás siendo un crío. El mismo crío que te hacía regates en los partidillos de fútbol, ¿eh? Oye, de verdad, si necesitas cualquier cosa, ya sabes cuál es mi teléfono y dónde vivo, ¿eh? Que sí, pesado. Dale las gracias a Alicia de mi parte. Lo haré. Esa mujer mola. Cuídate, ¿vale? Alicia. Alicia, no me gusta que estemos así. De verdad, te entiendo que estés enfadada por lo de anoche, pero me gustaría que pudiésemos hablarlo tranquilamente. Necesito que me respondas a algo que ha estado rondando mi cabeza toda la noche. ¿Por qué me dijiste que yo había sido tu primer gran amor? Entiendo que resulte difícil comprender por qué no te lo dije. Verás, cuando Cadi murió, algo de mí murió con ella. Me centré en el trabajo y acepté las misiones más peligrosas del CN y con tal de no pensar, de no sentir, fue la peor época de mi vida. Solo deseaba estar muerto. Me volví demasiado temerario y me mandaron de regreso a España. Aquí volví a tener relaciones con mujeres, pero por puro entretenimiento, no lo niego. Sí, eso es lo que tú me contaste. Es la versión que me vendiste de ti, la del ligón surfero alérgico al compromiso. Pero, ¿qué necesidad tenías de decirme que no había sentido por nadie lo que sentiste por mí? ¿Por qué me mentiste en algo tan importante? Cariño, cuando te conocí, fue como volver a empezar. Recordar lo que era sentirse vivo, que el corazón te latiera por otra persona. En definitiva, me volví a enamorar. Y te pido por favor que no dudes de mis sentimientos, porque te quiero con toda mi alma. Leo y tú sois ahora mi vida. Míker, no me has contestado. ¿Por qué no me dijiste que había ido otra mujer importante en tu vida? Estuviste casada. Al principio no podía hablarte de mis misiones en el extranjero. Y cuando pude hacerlo, no quisiera abrir esa vida. Todavía no estaba preparado para hablar de Cadi. ¿Y no crees que precisamente yo habría respetado tu silencio? Sé que lo hubieses entendido. Pero me sentía tan culpable. Las balas que mataron a Cadi iban dirigidas a mí. Y no me lo puedo perdonar. No me hables de dolor, Iker. Te tengo que recordar lo que yo viví en un altar. Solo quiero que entiendas que lo que no quería era desenterrar ese dolor. Y no era por falta de confianza. Sino porque me dolía demasiado. Mira, necesito despejarme. Me vendrá bien trabajar. No puedo seguir pensando en este tema. Tú puedes llevar a Leo a la guardería. Por supuesto. Te vas ya, no te tomas ni siquiera un café. Pasa, Alicia, y siéntate. Tengo novedades sobre Jerónimo Martos. Ha sido puesto a disposición judicial. ¿Con qué cargos? Con los mismos que me confieso anoche a mí, en el calabozo. Consiguió que admitiera que había traído a los menores en su camión. Reconoció haber traído a tres desde Melilla, a Distrito Sur, a cambio de dinero. ¿Y le explicó cómo había contactado con esa mafia? Dice que él no hizo nada. Simplemente contactaron con él por teléfono. Ya. Supongo que tienen vigiladas las rutas que más les interesa para captar a los camioneros más frecuentes. Pues sí, probablemente. Jerónimo me ha dicho que le insistieron un par de veces aunque seguramente en realidad aceptó a la primera. Al fin y al cabo es un gran negocio. Recoger a los menas allí en Melilla y transportarlos a la Distrito Sur. Un dinero muy fácil de ganar. Una parte a la entrada y otra a la entrega. ¿Entonces se los entregó a alguien en persona? ¿Tuvieron que hacer el pago de alguna manera? Correcto. Era un chaval africano. El camionero me ha dicho que le extrañó lo joven que era, pero está convencido de que es la misma persona que contactó con él por teléfono. ¿Y tenemos descripción física, nombre o teléfono? Llamaba desde un teléfono oculto, pero Alicia, tenemos algo mucho mejor. Su ficha. Escucha, Jerónimo se acordaba del nombre de pila del chaval, así que le enseñamos las fotografías de todos los que tenemos fichados con ese nombre y hubo suerte. Le reconoció enseguida y además no tuvo ninguna duda. ¿Te puedes creer que el chico estuvo esta semana en nuestros calabozos por una pelea vecinal? Su nombre es Canu, en Valle. Quiero que lo traigas a comisaría para interrogarle. Aquí tiene su dirección. No se lo va a creer, comisario, pero este chico ha pasado la noche en mi casa. A ver, ¿me estás diciendo que el sospechoso está ahora mismo en tu casa? No, no, no. Salió esta mañana y no sé a dónde. ¿Cómo es posible si no se ha escapado de las narices? Pero probablemente Iker sepa dónde está. Iker, escucha, necesito que vengas a mi despacho. Es muy urgente, ¿sí? Ah, y yo, además del zumito que tenía un café, unas tostadas y unos huevos revueltos. ¡Qué apetito! ¿Y a qué viene ese pedazo de desayuno? Pues ya ves, estoy de homenaje. ¿Por algo especial? ¿O mejor por alguien? Diz lo que quieras que a mí no me vas a amargar el desayuno. ¿Pero por qué te voy a querer amargar? Pues sí, es que cada vez que estoy feliz te pones en plan insoportable como un pepito gris. Ah, bueno, pero no te preocupes que no te pienso decir nada de este atracón. Ni del otro. Mírala, ya estaba tardando en sacar el temita. Pero si el otro día me dijiste y me dejaste muy claro que no quería saber más de mis líos con el comisario. Bueno, te prometo que no te voy a juzgar más ni te voy a aconsejar. Me limitaré a escuchar. ¿De acuerdo? Tú ya sabes todo lo que pienso al respecto y entiendo que no necesites ningún pepito grillo, pero por favor, no dejes de contarme todo lo que te pasa que me hace sentir fatal. Está bien. No sufras. Te tendré al tanto. Bueno, ¿entonces qué? ¿Qué planes tenéis? ¿Habéis quedado en algo? Pues a ver, de momento no hemos quedado en nada porque no se sabe qué va a pasar. Yo lo que tengo claro es que estoy harta de racionalizarlo todo, Espe. Que no me quiero censurar más. Que por una vez me gustaría poder disfrutar. Vale, chicas. Aquí tenéis lo vuestro. ¿Qué? ¿Os falta algo? Unas tostadas, unos huevos revueltos. Pero vamos, que los croissantos están... Tengo muy buena pinta, ¿eh? También me los puedo comer. Soy muy boba. Perdona, perdona, es que últimamente no doy picón bola, de verdad. Pero que no pasa nada, hombre, si es una tontería. Que ya ves tú, me como los croissantos encantada. Que no, que no, que no. Que no tienes tú por qué pagar el que yo tenga ahora la cabeza en Marte, que no. Oye, oye, deja de machacarte por un error de nada, ¿eh? No, un error de nada no. Es que de verdad, que no doy picón bola. Si es que desde que estoy estudiando no soy capaz ni de concentrarme en el bar, ni en los estudios, ni en ninguna otra parte. Pss, no, de eso nada, ¿eh? Te vas a presentar aunque saques un cero. Porque si no, luego te vas a sentir doblemente frustrada y te pondrás más nerviosa para el siguiente. ¿El siguiente? Bueno, si llego al siguiente. No, que es que yo no valgo para estudiar, no sirvo. A ver, Pati, escúchame un momento lo que te tengo que decir. El cerebro es un músculo como otro cualquiera y necesita ejercitarse. O si no, cuando trabajabas en el Atlas, que le hubieras dicho a alguien que llega nuevo, que lleva una vida sedentaria y que a los cinco minutos de hacer elíptica esta que se siente morir, ¿que se vaya a su casa? No, no, le habré dicho que siguiera intentándolo poco a poco. Pues lo mismo tienes que hacer tú, Pati, ir poquito a poco. No vas a sacar un día ni ahora ni el siguiente, eso está claro, pero seguro que si coges el hábito del estudio, poco a poco irás a más. Y compaginarlo con el trabajo obviamente es difícil. Que se te haga cuesta arriba es lo más normal del mundo. Que necesitas un periodo de adaptación. Pero ten paciencia y no te exijas tanto desde el principio que esto es una carrera de fondo. Cuando llegues a final de curso me lo cuentas. Si es que no sé si voy a llegar. Pati, por favor, prométeme que lo vas a pensar antes de abandonar. Que tú no me hubieras dejado tirar la toalla así como así y en el gimnasio. no, vale, está bien. Gracias por los ánimos, chicas. Lleva los croissants. Quita, quita, que esto tiene una pinta buenísima. Pues va a ser que eres buena dando consejitos. A ver si con ella tengo más éxito que contigo. Tiene que haber un error. No puede ser que Cano esté implicado en esa mierda de mafia. Hace años que no sabes de él, ¿verdad? No sabes por lo que ha podido pasar. Pero si hubieses conocido a su familia. Su padre se esforzó mucho por darles una buena educación. Les hablaba constantemente de honradez, del camino recto. No puede ser que se haya torcido tanto. Me cuesta creer que Cano sea culpable. ¿Te contó cómo se ganaba la vida? En la construcción. Un poco a salto de mata. Pero me dijo que le daba para ir tirando. El Cano que yo conozco nunca se implicaría en algo así. En ese caso el camionero estaría mintiendo y por qué iba a hacer una cosa así. Está claro que no gana nada implicando a un inocente cuando él ya se ha reconocido culpable de los hechos. Pues a lo mejor no se atreve a adelantar al verdadero culpable por miedo a represalias y lo que está haciendo es desviar la atención. Venga, Iker, por favor, estás intentando exculparlo desesperadamente. Está claro que ese chico está pringado. Bueno, tanto si es culpable como si no tenemos que traerle aquí para interrogarle. ¿Te ha dado su nueva dirección? Podemos intentar geolocalizarlo y detenerlo antes de que salga de Madrid. No será necesario. Puedo llamarle yo y quedar conmigo. Corramos el riesgo de levantar la liebre. Bueno, pues seré convincente. No sé, le hablaré de un posible trabajo, algo que justifique que quiero volver a verle tan pronto. Vamos, es más probable que acceda a hablar fuera de comisaría en un ambiente más amistoso. Dejarme al menos que lo intente. Es importante para mí. Por mí está bien. Está bien, Lemos. Llámalo. Pero si no lo consigues a tu manera lo haremos a la nuestra. Molesto. Pasa. Habíamos quedado ahí media, ¿no? Precisamente. Llevas extrañamente puntual. Y así va a ser a partir de ahora, ¿eh? Te lo juro por esto. No me mires así que lo digo de verdad. Estás reflexionando. ¿Ah, sí? Sí. Y he llegado a la conclusión que tú eres el único que me queda. Pero el único dispuesto a echarme un capote aquí afuera. Ya sé que me he comportado como un desagradecido y como un borde, pero de verdad que te agradezco mucho, muchísimo esta nueva oportunidad. Aprovechala. Porque no habrá otra. Lo sé. Si ayer, cuando me llamaste para admitirme, casi se me saltaron las lágrimas. No digas tonterías, Tote, que nos conocemos muy bien. Por eso mismo que nos conocemos. Serío, sé que me quieres de verdad y no voy a defraudarte. Mira, Tote. Siéntate. Siéntate. Si vuelves a mencionar una sola vez lo que me pasó en la cárcel, te juro que vas a tener que irte muy lejos porque no se lo voy a dejar de ayudarte. Iré a por ti. ¿Está claro? Clarísimo. Tranquilo que no se va a volver a repetir. A partir de ahora voy a ser un chofe discreto y cumplido como el que más. No va a tener ninguna queja de mí. Voy ahora mismo a ver al coordinador para que me diga los desplazamientos que me tocan. No digas tonterías. Sabes perfectamente por lo que te he vuelto a contratar. Quiero que me cuentes todo lo que sabes sobre Fernando Quintero. Esa es nuestra prioridad ahora. Perfecto. Tú eres jefe. Tú mandas y yo obedezco. ¿Qué es lo que quieres saber? Lo primero, ¿quién es tu fuente? Hombre, me vas a perdonar pero yo en eso soy como los maderos. No puedo dejar mi confite con el culo al aire. No me toques la moral que no estás en condiciones. Ya. Lo único que te puedo decir es que todavía tengo colegas en ambiente chungo y que esos colegas tienen otros colegas y que unos ven, otros oyen, en fin, ya me entiendes. Bueno, vale, pues dime ¿dónde se esconde Quintero? ¿Estás solo o con alguien? ¿Lo tienen custodiado? Mira, no tengo ni puñetera idea pero yo eso te lo averiguo rápidamente. Solo sabes lo que nos dijiste ayer, ¿verdad? ¿Y qué pasa? ¿Esa información no es importante? La collante y tú no sabíais nada de Quintero y ahora por lo menos podéis estar al quite. De todas formas, mi contacto puede contestar a tus preguntas. Eso sí, si lo untamos un poco, claro. ¿Me estás diciendo que te dé dinero para pagar a un tío cuya identidad te niegas a revelar? Mismamente. ¿No me lo va a decir por mi cara bonita? Mira, tú piénsatelo. Yo mientras tanto me voy a echar un broncito bueno de esos que tienen por aquí y no te preocupes que yo con una copa conduzco igual de bien. Quiero saber dónde está y si está custodiado o está solo. Su muerte fue una farsa para engañar a Somoza. En realidad fue trasladado a Cabo Verde bajo protección del CNE. ¿Cabo Verde? Bueno, como se lo monta el quintero, ¿no? Me han dicho que allí hay una playa que te cagas. Necesito saber por qué ha vuelto a Madrid y si sigue asociado con el CNI o si ha llegado a algún tipo de acuerdo. No te preocupes que con esto tienes la respuesta en un par de horas. Eso espero. Y si no, no te molestes en venir por aquí. Te alquilo y confía un poquito más en mí. En serio. Ojico que está ardiendo, ¿eh? Se me ha ido el santo al cielo. ¿O prefieres que te lo cambie? No, no te preocupes, María, no tengo prisa. Estoy esperando a que no. Mira, ahí está. Hola, Canu. ¿Qué te pongo? Un pincho y una caña. Qué bien se ha hecho este a las buenas costumbres, ¿eh? Ahora mismo te lo traigo y a ti te traigo un poquito de leche fría. ¿Qué? ¿Ya te has mudado a la casa de tu amigo? No tengo mucho equipaje. ¿De qué es el trabajo que me has conseguido? Antes tendrás que convencerme de que realmente lo necesitas. ¿Qué dices, Iker? Verás, Canu, hemos detenido a un camionero acusado por atravesar el estrecho con tres adolescentes ocultos en la carga de su camión. Le pagaron por traerlos a nuestro distrito. Conozco a muchos compatriotas que hicieron así el viaje. ¿Y qué más sabes de esto, Canu? Nada. ¿Seguro? Porque ese camionero te señala a ti como la persona que se puso en contacto con él. ¿Y tú lo has creído? Por eso me has creído aquí. No hay ningún trabajo. Yo no estuve presente en la confesión, pero al parecer resultó ser muy convincente y señaló tu fotografía. Así que dime, ¿le pagaste a ese camionero para atraer a los chavales hasta aquí? Canu, ¿estás metido en esa mierda? ¿Mierda? Traer a muchachos a España es mierda. Allí huyen de la guerra del hambre. No hay dinero, no hay trabajo, no hay nada. Ellos también merecen una oportunidad. Por el amor de Dios, Canu, no me jodas, no me jodas que esas mafias no son ninguna ONG, que le cobran un dineral a sus familias por un viaje que solo los más privilegiados consiguen costear. ¿Para atraerlos de qué forma? Así que ahora el blanquito me va a enseñar cómo se hace. Pues mira, si es necesario, sí te lo voy a enseñar. Se arriesgan a morir ahogados o muertos de sed en la travesía o asfixiados en la carga de un camión. ¿Sabes por qué, Iker? Porque allí ya están condenados. No importan vuestras leyes, no importan vuestras vallas, seguirán viniendo. Canu, te estoy hablando de la gente que se enriquece a costa de su desesperación. Eres uno de ellos. ¿Tú crees que tu hermana probaría lo que estás haciendo? Tú no sabes nada de mí. Cuando Kadi murió desapareciste. Nos dejaste estirados porque nunca te llegamos a importar. Canu, no digas eso. No tienes ni idea de lo que he vivido, de lo que he tenido que luchar para llegar a este país. ¡He salido de mi país! ¿Crees que ha sido fácil? Ayer nos contaste. Ayer os conté lo que queríais oír. No quería incomodaros a ti y a tu bonita novia en vuestra bonita casa. Muy bien. Pues ahora te estoy dando la oportunidad de que me digas la verdad. ¿Tú me vas a hablar de verdad, Iker? ¿Tú? Que ni siquiera le has dicho a tu novia que estuviste casado con mi hermana. Solo intento ayudarte, Canu. Confía en mí. Si estás metido en algo chungo, podemos buscar una salida. Escucha, yo sé de dónde vienes. Puedo entender mejor que nadie tus circunstancias. Iker, no entiendes una mierda. Cuando terminas tus misiones, vuelves aquí al primer mundo. Te levantas, desayunas, te duchas y vas al trabajo. Esos jóvenes no tienen nada que hay que entender. Canu, deja de tratarme como el enemigo porque no lo soy. Estás metido en un lío y solo trata de ayudarte. Así que por última vez pagaste a ese camionero para traer a esos chavales hasta aquí. Guárdate tu ayuda. No la necesito. Está bien. En ese caso no tengo otra que llevarte a comisaría a que te tomen declaración. Aquí tienes lo tuyo, Canu. Y de lo tuyo no me he olvidado. Te lo traigo ya, ¿eh? ¡Cano! ¡Cano! ¡El tan policía! ¿Qué ha pasado? ¿Te quedó? No haré ninguna tontería. Lo peor y las cosas. Lo voy armado. Vale, vale. Tranquilo, Elías. Ya lo tengo. Bueno. ¡Ey! No hagas ninguna tontería, chavalote. ¿Qué pensaría mi hermana si te viera haciéndome esto? Ey, pero este no es el tío de la pelea del otro día que ha hecho ahora. Tiene unos indicios de que colabora con la mafia que trae a niños africanos a España escondidos en camiones. Va a tener que explicarlo muchas cosas. Lleva a todos luego para adentro. Gracias, chicos. Vamos a andar. Vamos a nochar. Quedas detenido por tráfico ilegal de personas. Tienes derecho a guardar silencio y a no declarar en tu contra si no dispones de un abogado. Se te designará un beneficio. Así es como me ibas a ayudar. Dijiste que podía confiar en ti. Eso es lo que vale tu palabra. Cano, he intentado ahorrarte todo esto. Debías haberme escuchado ahí dentro. Pero tú que te piensas que tenemos la misma diferencia con todo el mundo. Pues ya te digo yo que no. Si eso te sirve por limpiar tu mala conciencia tú mismo. Escúchame. No me pienso responsabilizar de tus actos. He hecho todo lo que podía hacer por ti y tú pillas y sales por patas. Ahora también van a acusarte de resistencia a la autoridad. ¿Autoridad? Espero que la confianza que le tiene a Lemus sirva de algo y acepte colaborar. Sí. Me cuesta creer que ese chico sea el cabecilla de nada. Creo que como mucho será una pequeña pieza de toda la organización. Lemus ha llevado un buen susto, ¿verdad? Y yo también. ¿Qué ha pasado? ¿Te encargas de él, Castro? ¿Pero por qué se le lleva expulsado? Se suponía que era una conversación avistosa, ¿no? Porque se ha puesto a la defensiva desde un primer momento y en cuanto le he pedido que me acompañara a la comisaría me ha empujado y ha intentado. Deberíamos haberlo previsto. Si se nos llega a escapar habiéndole puesto sobre aviso habríamos tenido un grave problema. Suerte estaba en Elías y Nacha por la plaza y me ayudaron a interceptarlo. Bueno, si ha actuado de esa manera está claro que está implicado, ¿no? Sí, es evidente. que ocultarlo. Mira, no sé si pertenece a la mafia o si simplemente ha hecho un trabajo puntual para ellos. Eso lo averiguaremos en el interrogatorio. Pero lo que está claro es que Jerónimo no mentía al señalarlo. Pero bueno, también es posible que haya actuado amenazado. Os pido que no demos nada por hecho y que lleguemos al fondo del asunto. Y otra cosa, también me gustaría participar en el interrogatorio. Bueno, Alicia, tú llevas la investigación, tú decides. Lo siento, Iker, pero no me parece apropiado. Estás demasiado implicado en todo esto. por fin. Misión cumplida. No ha sido fácil, pero yo siempre cumplo mi palabra. Siéntate. ¿Sabes dónde se esconde Quintero? Se aloja en un hotel. Tengo la dirección y el número de habitación. ¿No me vas a preguntar si me ha llevado la pasta? Te he puesto que me vas a decir que no. Al final he tenido que poner un poquito de mi bolsillo. Además de chivato, me ha salido avaricioso. ¿Tú no has oído eso de que la avaricia rompe el saco? Se te compensará. Eso espero. Se ha registrado con un nombre falso. No tiene quien le vigile ni quien le proteja. Está más solo que la una. Eso sí, se deja ver por cojo. ¿Será posible que se haya escapado del CNI? Pues en ese caso lo es un huevo. Lo ha hecho con un par. Pero si es un fugitivo ¿para qué volver a Madrid? Debería haberse esfumado para evitar cumplir condena. Está claro, ¿no? ¿Para vengarse? ¿De quién? Su moza está muerta. Su mujercita y tú habéis quedado con el negocio. No creo que le haya sentado nada bien. Si es así, ¿quién golpea primero golpea dos veces? Vamos a averiguar qué pretende. ¿Lo has armado? Vamos a hacer una visita a Quintero. que quede claro que manda aquí ahora. Por fin un poco de acción, colega. ¿Qué? 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 No lo he visto nunca. Pues él dice lo contrario. Lo mismo dice Iker. Se habrá confundido con otro. Muy bien. Voy a volver a contártelo para que conste de forma oficial. Se llama Jerónimo Martos Morales. Es un camionero feriante que a menudo cruza el estrecho y ha reconocido que en el último trayecto introdujo a tres menores ocultos con su carga. Con los riesgos que eso conlleva. Y te ha señalado a ti como la persona que contactó con él para ofrecerle el negocio y darle las instrucciones. Además, afirma que tú le pagaste cuando terminó el trayecto. Y yo digo que no lo conozco. ¿Acaso su palabra vale más que la mía? ¿Y entonces por qué te ha señalado a ti? No sé. Será otro racista como mi vecino. ¿Qué más da joderle la vida a otro negro? Ya que tú solo eres una víctima, ¿no? ¿Y entonces por qué saliste huyendo de Iker? Si no tenías nada que ocultar, ¿por qué no viniste a contárnoslo? ¿En serio? ¿Me preguntas por qué no quiero a una comisaría? La policía solo jode a mis amigos. ¡Papeles, papeles! Lo único que importa son los papeles. Algunos les multan, otros les detienen y lo envía a los CIES y a otros, a otros los envía a su país. Al infierno. Nosotros no hacemos las leyes. Si un extranjero no tiene los papeles en regla, simplemente hacemos cumplir el protocolo. Si es multado o expulsado del país, eso es decisión de un juez. Y además, tú estás de manera legal desde hace un año, así que eso no es excusa. Igualmente, no me gustan las comisarías. La policía, cuanto más lejos, mejor. Vaya. Por fin dices algo sincero porque hasta el momento no has contado más que mentiras. Si saliste huyendo de Iker es porque Jerónimo decía la verdad y tú eres el enlace con esa magia. Mi cliente lo niega. No insista. No necesitamos que admita los hechos para poder probarlos. En estos momentos, un compañero de la UIT está analizando todo tu móvil. ¿La qué? Unidad de investigación tecnológica. Registrará toda tu actividad y rastreará todos los movimientos que has hecho. Pues si le pueden decir que me amplié la memoria del móvil, me harían un favor. Oye, Cano, esto no es ningún juego. ¿Te enteras? Mueren muchos chavales durante el trayecto. Y si crees que callando vamos a dejarlo pasar, te equivocas. Vamos a hablar con todas las personas que te conozcan. Registraremos tus pertenencias, tu anterior domicilio, hablaremos con tu casero. Si tienes algo, lo descubriremos. Hagan su trabajo. Yo estoy tranquilo. Debería recordarle a su cliente que la colaboración es un atenuante. No me tiene que recordar nada. No voy a declarar. Llévatelo a Calabozos. Escucha. Utiliza la noche para reflexionar. Los delitos por tráfico de personas son muy elevados. Especialmente si hay menores. Te vas a pasar una buena temporada en la cárcel. Yo te aconsejo que mañana mismo empieces a colaborar. Gracias por su preocupación. Pero voy a dormir como un tronco porque no van a encontrar nada y me van a tener que dejar libre. Está mintiendo. Si lo hubieran acusado injustamente estaría asustado e indignado. Pero no. Se las da de duro. ¿Y por qué está tan seguro de que no vamos a encontrar nada? Le demostraremos que se equivoca. Tenemos que conseguir una prueba. Algo que nos permita apretarle bien las tuercas. ¿Hola? ¿Servicio de habitaciones? Aquí no hay nadie, ¿eh? Vamos a registrarla. ¿Y qué es lo que estamos buscando? Cualquier indicio de que tu soplón no nos ha tomado el pelo. ¡Hombre! ¿Eh? ¿Algo así como esto? Pues va a ser verdad que se aloja aquí. Es él. ¿Y el chaval quién es? ¿O yo? Sí, Julio. Se quedó a cargo de la empresa cuando dieron por muerto a Quintero. Acabó malvendiéndosela a su moza. Ah, al enemigo de su padre. Qué jodío. Menuda estocada. Ya, a su moza le obligó o lo engañó. No sé muy bien lo que pasó. El caso es que se presentó un día en mi despacho con una pistola y nos ha amenazado a Sofía y a mí. ¿Y qué quería? Recuperar la empresa familiar a las bravas. A punto estuvo de meternos dos tiros. Y ahora el que está preso es él. A ver si el padre ha venido por eso. Está ingresado en un psiquiátrico de Miami. Por lo visto padece un trastorno bipolar. Estaba en plena crisis cuando casi me mata. No me jodas. ¿Como Luciano, el banderillero? ¿Quién? Nada uno que era un banderillero muy famoso porque tenía el mismo problema y no vea cómo la liaba. Una vez entró en misa con las banderillas y lo que quería... No te líes. Céntrate en lo que estamos. Bueno. ¿Qué haces? ¿Qué pasa? Me gustan los sobrecitos de chapú. mira lo que se ha dejado aquí el pájaro. Y está cargada. Esta, almenda. bueno. Bueno. ¿Y ahora qué? ¿Cuál es el plan? Esperar aquí el tiempo que haga falta hasta que aparezca Quintero. ¿Y si va pa' largo? Me da igual. De aquí no me muevo hasta que haya hablado con él. de aquí no me duele, pero no me duele. de cómo ha ido el interrogatorio a Cano. ¿Y qué tal? ¿Ha confesado? No, nada. Dice que su palabra contra la de Jerónimo. Y que no conoce a ese hombre, niega tener cualquier relación con esa mafia. Melote mía. ¿Qué crees? ¿Que tú lo hubieras hecho mejor? No, para nada. Evidentemente estoy demasiado vinculado como para ser objetivo. Lo entiendo. Sé que estás preocupada por él. A todos nos ha pasado alguna vez. Cuando las emociones se mezclan con el trabajo, a veces es difícil separarlas. He tenido que interrogar a Quintero en más de una ocasión. Así que sé perfectamente de lo que hablas. Alicia, no soporto esta frialdad de nosotros. Y que ahora no es el momento ni el lugar. Todavía no he podido digerirlo y no sé si podría hacerlo. Así que si no tienes más preguntas sobre el caso... Bueno, espérate un momento. Cuéntame al menos qué vais a hacer con Cano. Va a pasar la noche en el calabozo, Bremón. Quiere intentar que se ablande. Mientras tanto seguimos investigando para ver si encontramos alguna pista con la que hacerle hablar. Así que si estás tentado de bajar a verlo, no lo hagas. Pues la estrategia no habrá servido para nada. Tranquila que no tenía pensado hacerlo. Tengo reunión con Fidalgo y llegaré tarde a casa. Muy bien. Pues no te espero a cenar. Tote, ahora no te pongas a beber. Venga, hombre, que no me voy a emborrachar. Que solamente voy a amenizar a la espera. Vas armado. No puede que la cosa se ponga fea. Te quiero sobrio. No te preocupes, hombre. Que a mí una copita no merma mis facultades. Al revés, las potencias. Ya te va tardando en llamarte la señora. No sé, tío. Es un número que he hecho. ¿Sí? ¿Cómo estás, Sergio? Verás, chaval, si crees que te puedes entropeter en mis asuntos sin tener consecuencias, es que me estás subestimando y mucho. Será mejor que salgas de mi habitación ahora mismo si no quieres que empiece a correr la sangre. A mí ya no me das miedo. Así que ahorrate las amenazas. Pero qué gracioso eres, niñato. He sido capaz de volver de entre los muertos y puedo joderte la vida solo levantando el teléfono. Tienes cinco minutos para salir de mi habitación. Largo. ¿Quién era? Fernando Pintero. Sabe que estamos aquí. Está claro que tu contacto se ha ido de la lengua. Nunca te fías de un chivato. Pero lo que decías en la cárcel, tu informante se vende al mejor postor. Pues a mí sí me ocurre otra explicación. Bueno. Vamos a ver. ¿No me ha dicho que el tal Quintero se ha escapado del CNI y que está ahora paseándose por Madrid con un par, o no? A lo mejor tiene alguien que le ayude, ¿no? Puede ser. No ha podido hacerlo él todo solo. Y a lo mejor ese alguien está permanentemente de vigilancia en el hotel. Podría ser. Alguien ha tenido que darle el aviso de que estábamos aquí. Oye. ¿Y si ha puesto cámara? ¿Eh? A lo mejor nos está vigilando muertos de risa y nosotros aquí calentándonos la cabeza. Yo qué sé. ¿Se puede saber qué haces? ¿Qué voy a hacer? Tomarme una copita a su salud. Que ese ya no aparece por aquí. Anda, vámonos. Aquí no va a pasar nada. Tienes que aprender a relajarte, en serio. A tu salud, Quintero. Estés donde estés. Adelante. ¿Qué pasa? ¿Qué traes ahí? Los informes semanales, para que los firmes cuando puedas. Pues te los firmo ahora mismo. ¿La estás usando como te dije o la tienes solo de adorno? Las dos cosas. La verdad es que los ejercicios que me indicaste me están mirando muy bien. Pero también la tengo a la vista para acordarme de ti cada vez que la mire. Eso sí que me hace sentir muy bien. Me alegro. ¿Pareces más animado? La verdad es que sí, lo estoy. Estamos consiguiendo muchos avances en el caso del tráfico de adolescentes africanos. Incluso he conseguido que un sospechoso detenido confiese. Y espero que la información que ha aportado sea crucial para la resolución de este caso. ¿Por eso pareces tan satisfecho? Lo estaré del todo cuando consigamos desactivar esa mafia. Y espero hacerlo antes de irme de este despacho. Me gustaría irme con buen sabor de boca de aquí. ¿Ya tienes fecha para aceptar el nuevo cargo? No, todavía no, pero supongo que será dentro de pocos días. Me da un poco de vértigo, ¿sabes? No sé, siento que en el nuevo puesto no voy a encontrar la satisfacción que me da mi trabajo aquí de comisario. Bueno, tendrás otras satisfacciones diferentes, ya lo verás. Sí, supongo que sí, pero va a ser un puesto más burocrático. Lejos del pulso de la calle. Y aunque mucha gente no lo vea, mi trabajo aquí está muy apegado al día a día del vecindario. Por eso mismo me gustaría antes de irme poder resolver el caso de los Mena y sentir que de alguna manera he puesto mi pequeño granito de arena. Emilio, por favor, te has aportado muchísimo más que eso. Eres el mejor comisario que podríamos tener en Distrito Sur. Y yo, sinceramente, voy a echar mucho de menos trabajar contigo. Y yo te voy a echar mucho de menos a ti. ¿Sigues sin arrepentirte de lo que pasó el otro día? De hecho, estoy deseando volver a besarte. Y hay que estar esperando. Gracias. 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 ¿Qué tal Alicia? ¿Cómo estás? ¿Qué haces aquí? Bueno, simplemente he venido a verte. ¿Puedo pasar? Sí, será mejor que pases, porque no sé si lo sabes, pero te has convertido en un prófugo. Sí, lo sé, lo sé. Lo sé. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Alucinando. ¿Cómo puedes tener la sangre fría de presentarte aquí? Bueno, tampoco creo que sea tan extraño que un padre se pase por la casa de su hija para hacerle una visita, ¿no? No es necesario que nos pongamos nerviosos. Creo definitivamente que te has vuelto loco. Es probable, sí. Loco por verte. A ti y a mi nieto. ¿Tú no deberías estar en Cabo Verde? Debería, pero me escapé. Eso lo sé, Iker me lo contó. Lo que no entiendo es por qué habías llegado a un pacto con los del CNI. Sí, pero los del CNI no cumplieron ni con el pacto ni con su palabra. Me dijeron que me irían pasando información para saber cómo estabais, tanto tú como Julio. Para saber cómo estaban mis hijos. Y que cuando naciera mi nieto también harían todo lo posible, porque pudiese conocerlo. Pero ni lo uno ni lo otro. Más bien todo este tiempo me han tenido allí encerrado como un perro. ¿Y por eso te largaste? Te estoy diciendo que necesitaba verte. Y también necesitaba conocer a mi primer nieto. ¿Tú sabes en qué situación me pones al presentarte aquí? Sé que Iker acaba de salir hace un momento y es probable que tarde un buen rato en llegar. Y por mí no te preocupes, yo me voy a ir enseguida. Así que tranquila. No lo entiendo. De verdad que no lo entiendo. ¿Sabes lo que te puede pasar si te cogen? Sí, lo sé. Iré a la cárcel. Pero eso no es nada nuevo. Ya conozco de sobre ese hotel. Pero háblame un poco más de ti. ¿Qué tal estás? ¿Cómo va todo? ¿Y qué tal está el pequeño Leo? ¿No? Porque me han dicho que le has puesto ese nombre. Sí. Leo. Es un nombre muy bonito, ¿sabes? Me gusta. Me encanta como nombre para el pequeño. ¿Puedo verlo? Ahora estoy durmiendo. Alicia, no tengo ninguna intención de despertarlo, de verdad. Solo quiero verlo un momento. Me iré enseguida. ¿Qué haces? Llamar a mis compañeros. Eres un prófugo de la justicia y en cuanto sepan que estás aquí, vendrán a por ti. Alicia, también soy tu padre. ¿Y qué? ¿Te has olvidado de lo que yo soy? Eres una brillante inspectora de policía, pero... Pero es que también eres mi hija. ¿No vas a manipularme con tus estrategias? Voy a llamar a la policía y vendrán a por ti. A ver, a ver, a ver. Explícame eso de que no eres lo mismo. A ver, que no te burles que lo decía completamente en serio. Intenté por todos los medios buscarte un sustituto. Alguien que me hiciera sentir bien, que me comprendiera con la mirada. Pero no hubo manera. Ninguno me llegaba a interesar de verdad. Nadie pudo rellenar el vacío que dejaste en mí. Pues sabes que yo tampoco conseguí pasar página. Y te aseguro que me esforcé por olvidar lo nuestro y verte solo como la oficial, Ramos. Pues yo pensé que lo habías conseguido. Que ya no te acordabas de mí. Bueno, supongo que los dos conseguimos engañarnos por un tiempo. Además me convencí que me bastaba con verte a diario en comisaría. ¿Y qué debíamos conformarnos con ser amigos? Que ya es más de lo que muchas exparejas consiguen. Exactamente. Sabes que saber que podía contar con tu amistad me ayudó mucho a sobrellevar el día a día. Bueno, ¿y cuándo te fuiste con tu hermano a Valladolid para ayudarle? Me echaste de menos. Era como si me hubieran apagado la luz. Yo también lo pasé fatal los días que tú fuiste a Canarias. Evitaba mirar la puerta de tu despacho porque me sentía fatal por echarte de menos. Ah, ¿sí? Pues mira, yo en cambio me rodeaba mirando tu escritorio. No sé, extrañarte era una forma de seguir queriéndote. Yo sin embargo no podía permitírmelo. Sabía que en el fondo estabas donde tenías que estar. En la playa con tu familia. Lola, escucha. Míralo, Ángela. De verdad, no estoy aquí contigo aquí ahora. No me interesa nada lo que ocurra fuera. Ya, pero no quiero que cometamos los mismos soprobes del pasado, ¿eh? Venga, cógelo. Es tu mujer, ¿no? Sí. Me esperaron para cenar. A ver, escucha, Lola. En cuanto a lo de Natalia, voy a buscar una solución, de verdad. No, no hablemos de eso. No quiero que hablemos del futuro. Las promesas se las lleva el viento. Ya, pero... tendremos que pensar en el futuro, ¿no? No. Ahora mismo solo tenemos un presente maravilloso, ¿eh? Así que disfrutemos de la hora y no pensemos en nada más. No podría estar más de acuerdo. ¿Cuándo tienes que estar ahí? Dentro de una hora. Entonces hagamos que esa hora sea maravillosa. Sí. Espera un momento, te lo pido, por favor. Dame, dame solo un minuto antes de hacer esa llamada. Por favor. ¿Para qué? Para intentar demostrarte que estás a punto de cometer un grave error. Para mí detener a un delincuente no es un error. No ha cambiado nada en todo este tiempo, ¿verdad? Sigues sintiendo el mismo odio y el mismo rencor hacia mí, como siempre. Hombre, ¿no te cansa todo esto ya, hija? ¿No crees que ya va siendo hora de que pasemos página, Alicia, tú y yo? ¿De verdad? ¿Crees que estás en condiciones de darme consejos? ¿Qué? ¿Qué pretendes ahora? ¿Darme lecciones de vida? No, 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 yo no estoy en condiciones de darle consejos ni lecciones de vida de nada, a nadie, y mucho menos a ti. Porque por segunda vez lo he arruinado todo. Le he mandado todo a la mierda, lo he perdido prácticamente todo. He cometido muchos errores, Alicia, y es justo que pagué por ello. Sé que voy a terminar en la cárcel y no me asusta, pero hay algo que no quiero perder, lo único que verdaderamente me importa, el amor de mis hijos. Alicia, sé que Julio está ingresado y voy a hacer todo lo posible por ir a verlo, por abrazarle, por decirle que lo quiero, y por decirle que esté donde esté, estoy dispuesto siempre a ayudarle y apoyarle. Por eso te pido, por favor, que me dejes ir. ¿No puede hacer eso? Sí que puedes, sí que puedes. Sé que nunca me vas a ver como un padre, ni me vas a querer como tal, pero al menos te pido, por favor, que no me trates como un extraño, como un miserable. Solo quiero ver en un momento a Leo. Necesito guardar en mi memoria su imagen, su cara, sus ojos, su sonrisa, para cuando esté en la cárcel, porque tarde o temprano terminaré allí. Después de ver a Julio te llamaré, te diré dónde estoy y podrás venir a detenerme. ¿Está bien? ¿Está bien? Se parece mucho a ti. Eso dice todo el mundo. ¿Puedo? Ya. Ven aquí, pequeñito, ven. Hola, hola, hola. Uy, 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 uy. Uy, uy. Hola, hola. ¿Eh? ¿Qué tal? Soy tu abuelo. Nunca has estado aquí. No nos has visto ni a mí ni a Leo. Yo seguiré pensando que estás en Cabo Verde o en el fin del mundo. Pero deberías irte ya. ¿Está bien? Son aquí, son aquí. Gracias, hija. Te quiero. Adiós pequeño Ve con cuidado Gracias por ver el video